Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de la película The Norma, El Hombre del Norte. Esta es la nueva película del director Robert Eggers y bueno, llama mucho la atención porque es un director bastante relevante de la última generación, de los jóvenes, junto con Julia Ducournau, junto con Chazelle, junto con Ari Aster, todos estos directores que vienen abanderando la última época del cine, pues muchos de ellos independiente, otros de ellos dentro del mismo Hollywood. Sin embargo, creo que Robert Eggers, pues digamos que apuntala más esta generación, no en premios porque no tiene los reconocimientos de Chazelle, parece ser que a los académicos no les gusta mucho Robert Eggers, pero parece ser que mucho sector de la prensa especializada y muchos fans, cinéfilos y demás, pues les gusta mucho el cine de Robert Eggers. Esta es su tercer película, su primera película fue La Bruja, la segunda fue El Faro. En lo personal, La Bruja me parece una película muy interesante, muy original, que tiene un giro que llama bastante la atención, creo que está muy bien escrita. Sin embargo, a mí nunca me gustó del todo porque me parecía una película sumamente teatral, los diálogos estaban demasiado de teatro y francamente chocaba, chocaba yo un poco con ella, pero me daba cuenta que en cuestión de atmósfera, fotografía, era brutal y bueno, era bastante original como te narraba la historia que te quería narrar. Con El Faro me pasó algo completamente diferente, El Faro me parece un peliculón, me encantó, me parece que tener a dos actores encerrados ahí estaba muy bien. Robert Pattinson, creo que es la mejor actuación de Pattinson y William Dafoe estaba increíble en esa película y creo que además de que había manejado muy bien lo que ya había manejado en su película anterior, creo que potenciaba un elemento clave que en esta película de Norman vuelve a serlo y creo que lo hace muy bien, que es filmar las cuestiones oníricas, surrealistas y sin sentido. Todo ese tipo de segmentos creo que es genial y en El Faro le sale muy bien porque toda la película es más o menos eso. Entonces, ahora saca The Northman. Posiblemente esta crítica se me va a echar mucha gente encima porque todos hablan de que esta es una de las mejores películas del año. Yo la esperaba, la esperaba bastante, principalmente porque me había dejado muy buen sabor de boca al faro. Entonces, justo hace unas cuantas horas la acabo de ver y la verdad, en términos generales, yo salí un poco decepcionado en cine. Digámoslo, un poco decepcionado. Primero que nada, objetivamente, a nivel técnico, es brutal la película. O sea, está depuradísima totalmente. Es increíble. A nivel visual, es alucinante. La fotografía es increíble porque, digamos, la paleta de color está tan apagada, tan azulada, tan oscura, que pudo haber sido una vez más una película en blanco y negro. Claro que no lo es y, de hecho, estos paisajes nevados y el volcán y todo este tipo de cosas se ven increíbles. Pero me doy cuenta que tiene una paleta de colores muy oscuras que le llene muy bien a la película. La banda sonora es brutal, tanto musicalmente como el sonido. Está, es impresionante. Creo que no hay que normalizar esta clase de cosas. O sea, a nivel técnico, la película es increíble. O sea, esto no es de normalizarlo ni de decir, bueno, pues es que esta película tiene mucho más presupuesto que las dos anteriores y por eso no. Este director realmente sabe muy bien lo que hace. Está muy bien educado en ese aspecto. Tira muy bien. O sea, me refiero a que todos los empoder son perfectos. Tiene muchos planos secuencias. En un inicio hay una guerra de vikingos. Y está, es que está increíble cómo está manejado. Y sí se basa, insisto, en muchos planos secuencias y que son planos constantes que no tienen cortes y que están muy bien manejados. Están muy bien secuenciados. Y eso es muy complejo y más en una película de vikingos y que están en el 895 después de Cristo. Entonces, está muy bien hecho. Los barcos, los vestuarios, el maquillaje, los looks. O sea, todo lo que hacen con los actores. Tiene un cast bastante interesante. El protagonista es Alexander Skarsgård, que es un gran actor. Está Anya Taylor-Joy una vez más. Ya la había utilizado en La Bruja. Está William Dafoe haciendo un personaje muy pequeño que también ya lo había utilizado en El Faro. Está Nicole Kidman. Está Ethan Hawke, también en un papel muy pequeño que es el padre de Alexander Skarsgård. Y creo que, bueno, con ese reparto, pues, obviamente son grandes actores todos. Tiene muchos momentos oníricos la película y creo que eso es lo mejor de ella. La verdad, todas esas secuencias, hay una secuencia con una bruja, hay una secuencia... Digamos que la película está conectada mucho a la mitología nórdica. Y eso se presta a que haya cuestiones sobrenaturales. Y todos esos elementos están increíbles, tanto visualmente como narrativamente. ¿De qué va la historia? ¿Y por qué lo digo hasta ahorita? Porque yo creo que ahí viene el problema. La historia va, una vez más, de una historia de vengarse. Y es el príncipe que le quitan su futuro reinado matando al rey padre. Y, pues, él jura vengarse y entonces se hace adulto y va por la venganza. En términos generales, eso es. Está muy conectado con la mitología, insisto, nórdica. Y además se basa en la leyenda del cual se basó Shakespeare para ser Hamlet. Porque ahí hablan de Hamlet y de cuestiones así. Este, sabemos que ese es una leyenda, un mito, más bien, de Islandia. Y, bueno, pues, estamos hablando de una cultura muy nórdica y, por eso, de norma. Y, ¿cuál es mi problema con esta película y que me decepciona? Es que yo veo de diferente manera el cine a como lo ve Robert Evers. O sea, técnicamente es brutal, tiene mucho talento. O sea, el señor sabe muy bien lo que hace, está muy bien educado, insisto. Pero creo que se equivocó de trabajo. O sea, yo creo que él debería ser un director de teatro, no de cine. Y es que está muy teatralizada la película. Y ya lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta esa clase de cine. No digo que sea malo, pero sí pienso que hasta cierto punto sí es incorrecto. Porque todos los diálogos, todos los diálogos que dicen estos personajes son de teatro. Son muy de teatro. Hay muchas secuencias en donde se hablan a sí mismos, por ejemplo. Como lo que estoy haciendo ahorita. Digo, les estoy hablando a ustedes, pero si estuviera sin la cámara, pues estaría hablando solo. Y aquí, en la película lo hacen constantemente. Las actuaciones, dije que son muy buenos actores, pero no me parecen grandes actuaciones. ¿Por qué? Porque están saturadas. Son muy extremas. Tanto físicamente como vocalmente. Se van al extremo. Realmente, todo el tiempo se la pasan gritando. Entiendo el manejo de la testosterona, de la cultura vikinga. Y entiendo esta cuestión de la conexión humana con lo animal y eso. Y está muy bien planteado en la película, pero está de manera muy extremo. Y eso hace que en momentos la película sea un poco insoportable. A mí me sacaba constantemente la película porque había momentos donde yo me reía. Cuando eran escenas sumamente dramáticas y yo me reía. Porque, por ejemplo, el niño, un niño va en la balsa. Y entonces, voy a vengar a mi padre y voy a salvar a mi madre. Voy a vengar a mi padre y voy a salvar a mi madre. Voy a vengar a mi padre y voy a salvar a mi madre. Y ese diálogo lo repite ocho veces. Y la verdad, lo único que pienso es, te ríes. Te ríes porque no hay naturalidad. Es muy teatral. Es muy, muy teatral. Tiene otros momentos que de veras, este... Hay momentos también con el personaje de Daniel Taylor-Joy ahí en un barco que... Que es muy curioso también, hablando de ese momento. Se avienta un monólogo en lenguaje nórdico. Y la verdad, y luego después de que se avienta el monólogo, Levanta los brazos y... O sea, como si estuviera en un escenario. O sea, pareciera que no está... No hay naturalidad en ningún momento en esta película. Y eso me dio mucha atención porque se supone que la película es muy realista con la cultura nórdica. Principalmente en esta época con los vikingos. Y, hombre, hay mucho realismo en el físico de Alexandre Escasgar. O sea, se pone muy cuadrado, se pone muy fuerte para parecer un vikingo total. Y, digamos, las barbas y los vestuarios. Sin embargo, todos hablan en inglés. Es muy curioso porque no solamente hablan en inglés, sino es un inglés tipo nórdico. Y la verdad, en estas épocas ya es muy ridículo. Hace muchos años Tarantino hizo Bastardo Sin Gloria y todos hablaban en su lenguaje nativo. Y aquí no. Yo sé que, por ejemplo, la serie de vikingos lo hace. Pero ellos... Es un inglés no tan nórdico. Y, además, es un acero. No es una película. Entonces, aquí se supone que es muy realista. Pues, no. Pero luego hay segmentitos muy pequeños en donde sí hablan. En otro idioma. En un idioma canórdico. Y te quedas... Pero, entonces, cuando te conviene, cuando no. Y, en ese caso, con Ania Teloglio pasa. Hay otro momento con el personaje principal, antes de la pelea final, también, que empieza a gritar unas cuestiones ahí nórdicas. Y también es medio risible. ¿Por qué? Porque te saca. O sea, insisto. Es muy, muy, muy de teatro. Y se vuelve muy pesado. Lo mismo puedes decir Nicole Kidman. Nicole Kidman está muy mal casteada. Porque Nicole Kidman, su rostro está lleno de botox. Entonces, ella no podría ser una nórdica. La verdad, perdón, una vikinga. No podría ser. Y menos de esa época. O sea, porque se nota muy de botox. Ania Taylor-Riore se ve muy chavita para Alexander Escasgar. También choca un poco. Porque se ve muy, muy chavita. Comparado a él. William Dafoe está desperdiciado. Porque sale muy poquito. Lo mismo Itajok. O sea, casi, casi fueron dos días a filmar y se acabó. Demasiado extremo. Demasiado teatro. Y además, nos cuenta una historia que está más choteada que la fregada. La verdad, esta situación del heredero al trono y que se lo quitan. Porque un familiar mata al padre. Ya dejémonos de la cuestión de Shakespeare. Es que está en todos lados. Tú lo puedes comentar hasta con otras historias de venganza. O sea, el gladiador, el rey león. Esto es el rey león. Y que el rey león ya era muy shakespeariano. Realmente es una historia que nos han contado diez mil veces. Y tampoco creo que nos la cuente de manera muy original. Sí tiene segmentos muy oníricos y muy surrealistas. Y por eso, salvo un poco esta película. Porque además de la cuestión técnica. Esos momentos están muy bien logrados. Insisto, el momento de la bruja está muy bien. El momento de este del chamán está muy bien. Lo de los cuervos está muy bien. Y hay otro momento ahí que pelea contra un guerrero súper gigantesco por la espada. Está genial. Está genial. Pero fuera de eso, es lo mismo de siempre. Es la historia. Esta historia a la media hora ya sabes cómo va a terminar. Tiene un giro de uno de los personajes. Que obviamente no voy a decir quién. Pero tiene un giro que la verdad yo sí me lo esperaba. Porque hasta en Los Simpsons tienen ese giro. Ahí en Los Simpsons hacen un especial del Conde de Montecristo. Y tienen ese mismo giro. Y lo más triste es que creo que también está narrado de manera aburrida. Porque el personaje principal quiere vengarse. Y tú dices, bueno, va a tener muchas aventuras y muchos problemas para poder vengarse. Pues resulta que no. Porque el personaje principal a la media hora llega con quien tiene que llegar. Y de ahí empieza a hacer unas cosas. Empieza a matar a otra gente. Y luego pone los cuerpos ahí como si fuera una entidad maligna. Y te quedas, mi problema es que esta película se pudo haber durado 45 minutos y se acabó. Pero no, el guionista lo va alargando y alargando y alargando. Y entonces tenete secuencias oníricas. Pero al mismo tiempo tenete secuencias violentas. Y mira que a mí me encanta la violencia. O sea, me encanta, me encanta. Me encanta el sangrero. Y me encantan las luchas. O sea, el manejo de la testosterona. Eso está increíble. Pero luego hay momentos donde, pero es que está bien aburrido esto. O sea, ya que se acabe, ¿no? O sea, ya. Y la pelea final esta en donde los dos sujetos están desnudos. ¿Y por qué desnudos? ¿Y por qué desnudos? No, es que los vikingos peleaban así. Es que yo creo que está muy, con mucha iconografía esta película. O sea, toda esta situación de, o sea, para una persona que valore mucho lo estético. O sea, una persona que le guste lo esteta. Así se les dice, que es que soy muy esteta. Bueno, para una persona así, pues a lo mejor esta película les va a encantar. Pero realmente quiero una buena historia. Y narrada de manera poco convencional y muy original. Porque sí hay cosas poco convencionales. Las cuestiones soníricas. Pero todo lo demás entra en las convenciones típicas. O sea, está llena de clichés la película. Como que está disfrazada de que no. Pero sí, está llena de clichés. Así que, tristemente, pues esta película se queda ahí a la mitad para mí. Creo que, sin comparación al faro. Y creo que esa es la conclusión a la que llego con este director. Él es buenísimo para las cuestiones surrealistas. Debería de ser un director de puro surrealismo. Como lo que hace con el faro. Cuando en el faro te pone cosas ilógicas. Cuando en el faro te pone cuestiones pesadillescas. Pues está increíble. Porque en el faro así es. Toda la película ese es el concepto. Pero cuando quiere racionalizar una historia. Pues el sujeto es tan raro y tan teatral que lo vuelve ridículo. O sea, la verdad, esta película tiene muchos momentos ridículos. Como la bruja tenía también sus momentos ridículos. Yo a la película le pongo tres estrellas. Van a decir, es que le pusiste lo mismo a Morbius. El problema es que Morbius son películas que es para tirar el rato. O sea, es con las palomitas y punto. O sea, no. Esta película es mucho mejor que Morbius. Muchísimo mejor. Pero también las pretensiones son muchísimo más altas. Esta película busca ser casi casi cine de arte. O sea, Robert Eggers quiere ser el nuevo Kubrick. Quiere ser el nuevo Scorsese. Quiere ser el nuevo Bergman. Quiere ser un director sumamente trascendente. Bueno, entonces hay que valorarlo de esa manera. Mediante sus pretensiones, pues entonces esta película se queda muy a la mitad. Y se queda de tres estrellas. Posiblemente ustedes no estén de acuerdo conmigo. Y está muy bien. Espero sus comentarios. Ya saben que si les gustó el video, pónganle like. Si no les gustó el video, pónganle dislike. También, si están en desacuerdo conmigo, díganme el por qué. A lo mejor ustedes sí se sintieron muy atraídos por ella. Yo insisto, tiene grandes valores de producción. Y además, en cuestión de atmósfera, pocos directores pueden hacer este trabajo. O sea, insisto, vuelvo a recalcarlo. Es un gran director, tiene mucho talento. Pero la película se queda esta, por lo menos, a la mitad. Así que muchas gracias por ver el video. Y vamos a seguir subiendo más material. Gracias. 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 Gracias.